Alemán te acorta porque guardas a tus haces Desde que me alejé de tu cauce Pasé por fases de ídoles doblando Priego por priego con las gustases Mis sabios no nacen, te llejo ajenos o clases Hubieras preferido aprendirse de tus errores Pase lo que pase, podría volver a la base Sigo convencido de esta vocación de kamikaze Conozco mi bandera en esta guerra Lamento no igualar tu talento Ni ser mejor estratega Pero el mejor maestro lo tuve Vaya pude aprender Todo lo que soy y lo que nunca quiero ser Te vuelvo a conocer, desatando cada nudo El resto viene de fábrica, eso de ser testarudo Te pido perdón si me he pintado como el malo y el otro Con quien me aconseja a diario y hace suyos todos mis logros Y desde niños no tuvieron que los haga sentir inseguros Que te voy a contar si tú fuiste uno Aún así te encaminaste, me revito a los hechos Enseñaste tres gañanes a ser gente de provecho Hubieras preferido destacar el derecho Nos obedecer, te me dio alegría Además de un techo de hecho de menos confieso Mi logro más completo perderé el miedo a ser yo ya Que un ganarme tu respeto Y siempre voy a estar en deuda Ya voy a poder pagarles Soy un recente de humor Esto no parece importarles Si tuviera tu talento pa' las ventas Negociaría con mi vida pa' que correra más lenta A veces pierdo la razón, no me salen las cuentas No te guardas tanto corazón, mires uno sesenta No mientas, sé que te acabo de sacar una sonrisa noble Me he vuelto experto con cada amigo del roble Mi primer familiar, manager de mis pasiones O cuando eran puros gritos, quería sobre mis canciones La mayoría de rappers en backstage, grupis y cocas En mis shows, no es mi madre queriendo cachar mi rumba Entre risas tu energía, tengo la teoría Si por ti fuera querrías, me dirá toda la gira Llena de plaza, una medalla de lotería Con fuera orgullosa, cobrando mi piratería Me vuelto a casa, mi cara es mi casa Como se extraña menos, así los partidos del café cada mañana Puestaré en el escenario para un chino, soy el 8 Pero me das un abrazo, me vuelvo a sentir de 8 Cuando estoy en el sur, pongo el estatus en equidad Aquí, aquí, solo rifa la margarita Crece en mí cuando no lo hago y nunca te recingas Muy ateo, pero siento más cada que me persiga Ser tu hijo fue mi lotería Que tan orgullosa sonar si digo que eres mi mejor amiga Y siempre voy a estar en deuda Nunca voy a poder pagarles Soy un excelente deudor Eso no parece importante Sé a dónde voy, no necesito horóscopo De dónde vengo, quienes prendieron el fósforo Que tenían que hacer juntos, sigue siendo un misterio Siguen siendo las dos personas más distintas que conozco En serio, gracias por hacer lo que pudieron Darnos acontecimientos y buenos momentos Tantas lecciones que no comprendimos en su momento No con palabras huecas, sino ejemplo Porque va, tú eres de pocas palabras Tú tienes más que licenciar el dedo Solo voy a tomar el tiempo que queda Ganarles las gracias y recordarles que los quiero y Que siempre voy a estar en deuda Nunca voy a poder pagarles Soy un excelente deudor Y eso no parece importante Siempre voy a estar en deuda Siempre voy a estar en deuda Nunca voy a poder pagarles Soy un excelente deudor Y eso no parece importarles Esto va a la memoria de mi padre De donde quiera que esté Sé que se le está pasando bien chino Porque así siempre fue Una cosa más que me ha gustado